Hola que tal amigos, gracias por mantenerse con nosotros. El Hotel Echelen realizó una caminata con cientos de empleados por la diabetes, donde al mismo tiempo hicieron aportes al Instituto Nacional de la Diabetes, IDEN. Continúe con nosotros y vea más detalles en nuestra página de Facebook, Grupo de Medios RRF. Gracias por ver el video.